El partido que han podido seguir a través de Canal Plus y en el que se adelantó el Atletic, pero al final acabó decidiendo el gol del Luque. Han quedado helados en San Mamés, el juez separado de Molina en el remate de Iraola. Qué bien, tapa de Molina. Rotaciones en los dos equipos, más en el Atleti porque lo hacen todas las líneas, además jugando con mucha gente joven, Iraola, Murillo, Bordas, Angulo, Yonan, luego Arriaga, muchos chavales jóvenes. El Depor lo que hace Irureta es la banda izquierda, y parece que Irureta está corto de plantilla por las lesiones, entonces solamente puede hacer los cambios de Fran y Cantevila en la banda izquierda. Ese jugador se marchó, un jugador muy habilidoso, atrevido, busca siempre el mano a mano y luego encima la pone bien. Ojalá alguna oportunidad que tuvo aquí el Deportivo, Muniti se marcha por la derecha, toca Pandiani, al final Valerón, rechaza primero a Aranzubía y después el disparo se marcha afuera. Me parece Valerón como si en principio no se lo creyera, como si pensara que estuvieran fuera de juego y no remata demasiado convencido. Una acción de Orbaiz, dispara potente, atrapó Molina. Valerón que ha mejorado mucho, simplemente partido de miércoles a hoy ha mejorado mucho, y cómo necesita el depor a Valerón. La ocasión de Jonan García, sin problemas para Molina, y la última jugada con peligro de la primera mitad de ese movimiento de Valerón, con el derechazo fuera. Un dato interesante, en la primera mitad ha habido muchos tiros desde fuera del área, algo que no es muy habitual en la Liga Española. Eso es muy de Alemania, ¿no? Y de Inglaterra, que luego veremos, por cierto. Centro de Angulo, el remate de Urzaiz. Ojo que aquí llega el 1-0. El balón de Jonan García para Iraola. Control y pase muy rápido de Jonan, tiene un poquito de suerte. Pero le llega Iraola, que con mucha sangre fría, se presenta delante del portero y levanta la cabeza y se la pone por entre las piernas. Está en línea, ¿no? Parece. Sí, yo creo que está en línea, sí. En línea en el pase de Jonan García. Está en línea Iraola. Pero justo después empataba el Deportivo. El centro de Joan Capdevila y el gol de Pandiani. Y Aranzubía duda ahí. Y lo único que no puede hacer un portero es dudar. Se puede equivocar, pero tiene que tener decisión. Un ticazo. No se ha aportado últimamente. Sí, otra de las faltas que te decía. La barrera tendría que estar un poco más despatada. Sabiendo quién es el jugador que golpea, tienes que cortar la barrera. Hace dos años metió seis o siete de esas. Buena acción de Munitis ahí buscando la escuadra. En ese remate de cabeza de César acabó atrapando a Aranzubía. Otro remate de cabeza ahora del Athletic de Joseba Echeverría. En ese saque de esquina. El final del partido se le estaba haciendo muy largo al Deport. El atleti estaba dominando y ha habido un momento en el cual... Ojo a esa oportunidad inmejorable del Deportivo tras esa sucesión de errores defensivos. Final disparó Urzaiz. Ahí se confía Molina y se le escapa la pelota. Es una jugada un poco rara porque si pita penalti no pasa nada y si no pita tampoco. Eso te iba a decir. Ahí podía haber penalti perfectamente. Esparo de Luque. Sacó a Aranzubía. Ocasión del Athletic. Parecía mucho más cerca el 2-1 que el 1-2. Mucho más claro. El Deport ha terminado jugando con cinco jugadores que eran laterales. Manuel Pablo, Héctor, Cadevila, Scaloni, Romero. Esparo de Tico al larguero. Punto de marcar el segundo del Athletic. Pero el segundo lo hizo el Deportivo. La pone Romero. Marca Luque. Dos jugadores que han salido de refresco. Una vez más Higureta acierta con los cambios.